En la mía 6, tenemos que bajar a 2100 El puerto Esto es off-schedule diesel, descenso... Ya vemos la pista, entonces tenemos que cambiar el heading y girar a 45 grados a la izquierda, a la 80 Ya podemos bajar la velocidad y poner el flap fino ¿Y el tren? 154 Bueno, el flap siempre incluso 155, unos 5 segundos Ahí, 5, te pones... bueno, te guardas al lado así Ahora, 10 segundos... Para la derecha, 113 Ahora, deberíamos ya bajar el tren Pero no, no, no... La derecha, la derecha, la derecha La derecha, la derecha La derecha, la derecha Bueno, no la marca, pero la derecha De acuerdo... Hasta la derecha Y ahora a la mía 7, más o menos, vamos a girar a la dirección, hasta rumbo 300, no sé si no, 305. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Overheat? ¿Dónde está cuera? ¡Cuera! He quitado todos los fallos, te he puesto un buen lavado, te he puesto trincelas, un fan, un discurso, he quitado el GPS, la mía 7. No, ahora estamos aquí, tiramos a la izquierda, ahora lo ponemos así, y vamos a girar a los derechos, y otra, vamos a girar hacia atrás. 6 minutos y a cuál es mía, 3,0, sub con la izquierda, 3,0, sub con la izquierda, 3,0. ¿Y ahora parte de nuestro socio? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Cuál es, con la izquierda, ¡cocamos! A la referencia, más 5.2, un poquito menos, un poquito menos, el curso ya no lo estamos A la vista, a la vista Ahora tienes que caer a mano, como ya se me ha dado la pista, tienes que caer abajo, 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 hacia la izquierda. Sigue el file director. ¿Ya ves? La pista ahí, los puntos bancos, bajamos, a la izquierda. Baja, a la bolsa, voy a 3.760, voy a 3.4.0. Baja, voy a 3.760, voy a contacto a 3.4.0. Baja, voy a 3.760, voy a 3.760, voy a contacto a 3.760. Baja, voy a contacto a 3.760, voy a contacto a 3.760, voy a contacto a 3.760. Baja, 3.760, voy a contacto a 3.760, voy a contacto a 3.760, voy a contacto a 3.760. Baja, 3.760, voy a contacto a 3.760, voy a contacto a 3.760. Yo, ¿qué es? 1.760, voy a Ly bbda a 3.760, voy a contacto a 3.760. 1.760, voy a contacto a 3.760, voy a contacto a 3.760.